El gobierno central hace algunas semanas mencionaba el incremento en la tasa de empleo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Estas cifras nos permiten entender que las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas que han conseguido empleo han mejorado. Aquí va. Hola amigos y amigas de la ciudad al día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Hace algunas semanas, Guillermo Lazo mencionaba un aumento en la tasa de empleo y esto supuestamente era algo favorable, positivo para la economía de nuestro país, mencionando que las acciones que está llevando a cabo el gobierno han permitido generar estas nuevas plazas de trabajo. Pero la cosa no es tan fácil como parece. Y aquí va. Si nosotros ingresamos a la página oficial del INEC y buscamos, pues obviamente obtendremos que efectivamente existe este aumento en la tasa de empleo en donde se mencionará que existe un crecimiento de las personas que actualmente se encuentran en un empleo adecuado. Es decir, que trabajan semanalmente 40 horas y reciben un salario mayor o igual a un básico unificado. Es decir, ganan mayor o igual a 400 dólares. Esta situación nos permitiría entender que las personas que han ingresado a trabajar han mejorado sus condiciones de vida, pero no es tan fácil como parece. ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! El costo de la canasta básica familiar, el INEC lo ubica actualmente en 712 dólares aproximadamente. Y el ingreso familiar mensual lo ubica en 746 dólares. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esta cifra? Pues es súper fácil. El INEC considera dos cosas súper importantes. La primera es que una familia está conformada por 4 personas, 4 integrantes. Y la segunda es que dentro de este grupo familiar existe 1.6 perceptores que perciben un ingreso igual a una remuneración básica unificada. Es decir, en una familia conformada por 4 integrantes existe 1.6 personas que la integran y se encuentran ganando 400 dólares aproximadamente. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. El ingreso mensual, 400 dólares. Si le sumamos el décimo tercero, el décimo cuarto en este caso, daría un ingreso de 466 dólares aproximadamente. Y si lo multiplicamos por ese 1.6 perceptores que nos menciona el INEC y que ya les mencionaba a que hace referencia, nos da un ingreso familiar mensual de 746 dólares. Entonces, si comparamos nuestro ingreso familiar mensual versus el costo de la canasta básica, pues obviamente tendríamos un excedente favorable para la familia. ¡Diablos! El problema comienza en comprender que no terminas ganando los 400 dólares porque se disminuye el aporte que tú realizas al IES. Si tienes otros descuentos en tu empresa, tienes que pagar servicios básicos, de seguro tienes un poco de dinero ahorrado por alguna situación de emergencia que se presente en tu familia. Tal vez tienes deudas por fuera de tu empresa, dando lugar a que lo que terminas teniendo líquido al final del mes, no te permite suplir esta canasta básica familiar que se supone es lo mínimo para satisfacer tus necesidades básicas. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! A eso si le sumamos, por ejemplo, que el ingreso promedio en Quito está en 300 dólares, para Guayaquil 278 dólares y para Cuenca 318 dólares, esto nos ayudaría a entender aún más que no estamos cubriendo nuestras necesidades básicas, sino más bien está existiendo una relación inversa en donde estás trabajando pero tus ingresos laborales están disminuyéndose y de esa forma las condiciones de vida no terminan mejorando de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¡Wow! 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 Así que súper pilas con esta información. No te olvides de suscribirte a todas nuestras redes sociales y estaré contigo en una próxima ocasión. ¡Suscríbete!